Miren, acá tengo harina de maíz que lo vamos a ir colocando, ahí está, 300 gramos. Aquí lo tengo todo, muy bien, 300 gramos que los celíacos pueden consumir. Mientras no tenga trigo, avena, cebada y centeno. Trigo, avena, cebada y centeno. El tradicional TAC, con doble C. Hay que estar presente en todos los alimentos, con esa espiga tradicional, que significa que no tienen TAC esos alimentos. Apto para celíacos. Apto para celíacos. Bien. Es muy importante eso. Y luego le voy a agregar también manteca apta para celíacos. Ahí está, la manteca está derretida y fría. Esto le va a dar oleosidad, porque generalmente los ingredientes, al no tener gluten, que es la gliadina, lo que le hace daño a los celíacos, a los intestinos, por la falta de vellosidad. Entonces, necesitamos darle, digamos, algo oleoso, algún ingrediente oleoso, que hidrate todos estos, digamos, ingredientes secos. En el caso que tengo acá, la harina de maíz. Entonces, voy a ir mezclando, le voy a ir agregando, tengo acá huevos, dos huevos. Cada vez que incorporo un ingrediente, voy a mezclar. Ahí está, mezclo, mezclo, mezclo. Y también le voy a colocar azúcar rubia. Entonces, azúcar rubia o rubio, cualquiera de las dos maneras está bien dicha. Y entonces, está empezando a tener color y sabor el plato. Ahí, mezclo, mezclo, mezclo. Entonces, acá tengo el maní, que estaba hablando María. Maní triturado, procesado. Silvia. Mezclo y mezclo. Miren, qué rico que está quedando. Me encanta. Yo ya estuve probando un poquito. Bien. Tengo acá el yogurt que les había hablado. Este puede ser natural, con gusto a vainilla, durazno, lo que ustedes deseen. Ahí está. ¿Les gusta así? ¿De natural o de alguna fruta en especial? A ver, cuéntenme. Ah, perfecto. Bien. Entonces, mezclo, mezclo. Y tiene un secretito más que vos me estabas preguntando. A ver. Que tiene que quedar una preparación cremosa. Tiene que estar cremoso y tiene que tener exacto el tiempo de cocción. ¿Cuántos minutos? Sí, 25 minutos. Ya los 20 podés espiar y mirar si ya está hecho. ¿Horno? Horno moderado, 180 grados. Seguimos entonces aromatizando con la ralladura de mandarina. Ay, qué rico. Ahí está. Ya va tomando un saborcito. Y sigo mezclando. Ahí está. Jengibre en polvo y canela en polvo. Que le va a dar un sabor delicioso. Y luego, mientras vos vas diciendo los muros, el jugo de la mandarina y el leudante químico. Perfecto. Que también es apto para celíacos. Ahora, quiero que se vea en cámara la textura que tiene, bien cremosa. Y a medida que nuestros amigos, invitados, amigas, estaban conversando, esta preparación estaba muy, digamos, líquida. Pero a medida que va pasando el tiempo, se va hidratando, como yo había dicho anteriormente, y se va espesando. Por eso es muy importante que sea así cremosa. Y así va a ir al molde, que puede ser redondo o en este caso tipo budín inglés. Entonces, también lo vamos a ir colocando. Ahí lo vamos disponiendo. Está enmantecado también. Así. Vamos a dejar, una vez que esté en el molde, también que siga hidratándose por espacio de 10 minutos. Y después vamos a ir colocándolo en el horno moderado, 180 grados, durante 20 minutos. Esto miramos si ya está hecho, porque también depende del, digamos, del horno, de la temperatura que tenga, del molde que lo utilicen, en qué estante del horno lo van a colocar, depende de muchos factores. Entonces, colocamos así, el horno está precalentado, es importante que esté precalentado, 10 minutos, y entonces está 180, colocamos el molde y en ese momento equilibra el calor que puede ser muy alto con esta masa fría que va entrando en ese momento. 8,760 horas.